Oh, la mancha, me están atacando los insectos bien cabrón Bueno, continuamos ¿Qué pedo team? Bienvenidos de nuevo al Slime Rancher Como siempre, vamos a continuar a mover nuestro ganado eslamesco por el gran rango Sí señor, acompáñenme en esta gran aventura Bueno, el día de hoy vamos a ir de nuevo al Moss Así, vamos al Moss Porque si recuerdan que la puerta que había a la derecha entrando justo Este, tengo una llave del capítulo pasado Uh, más Entonces, entonces vamos a usar esta llave Para ver hacia donde nos lleva esa hermosa, sí, 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 una puerta También hay muchas áreas del Moss Pit que no hemos, este, que no hemos explorado Por ejemplo, si recuerdan el capítulo anterior Había una sección a la derecha No, a la izquierda y luego a la derecha Y luego el túnel Había que ir por una, este, sección muy grande Uh, que no investigué Ok, y que me gustaría darle una vuelta Una pequeña revisada Esto es, la comida cae acá Entonces aquí entra esto Listo, como los hunters Ah, todos bien Ok, vamos a ver que los, estos pequeños Honey, ferals Ok, ya se convirtieron en ferales Pero deben de comer Coman, 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 coman Ahí está, ya se están convirtiendo en buenos niños Perfecto Bueno No sé, no, pero ya come Eh, faltan dos de comer gallinas Ahorita que se alimenten de lo que queda ahí dentro Eh, órale Falta uno nada más Creo que, ah, sí, ahí está un rostro Vamos a alimentar este rostro No, tomate ¿Dónde está el rostro? Ah, ya se lo comió Perfecto Ya todos son buenos Perfectísimo Aquí vamos a succionar todo esto Y retiramos Ahora sí Ya ha confirmado que no hay problema ahí Y de este lado Tenemos ahora sí El Odd Onion Que es la comida preferida De los Crystal Slimes Que tenemos de este lado Vamos a aventar esto Allá adentro Y esto es aquí Power Fruit Esto lo ocupo Y el rostro Se lo voy a aventar para allá Parece que si lo había agarrado y no me di cuenta Ok Continuamos Vamos a viajar Ah Aquí Y aquí Estos no me importan Son rápidos Los Fosfores Estos No me fijé Alimenté al Ni me acuerdo Según yo sí Uh, Treasure Cracker Mejor, 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 mejor Mejor, mejor Regreso A mi rancho Y Compro el Treasure Cracker Porque hay demasiados tesoros por ahí Que no he Que no he liberado Son tantos Ya ni me acuerdo donde están la mayoría Y ¿Tú qué haces aquí? Largo de aquí ¿Quién te permite entrar? Creo que acá ha faltado uno Tú métete ahí Ah Aquí están Entonces Es un Air Drive Mejor El Rocket Pulso Estos dos Todavía no lo voy a comprar Más vida Eh, sí, dale Poder Y ¡Ah! Qué mugrero Ok, hay que vender Primero vamos a alimentar a estos Estos aprovechando No me quiero Ir de aquí Sin esa maldita Apertura De tesoros Porque Se me van a seguir olvidando O sea, sigo viendo Y se me van a seguir olvidando Y probablemente Todos los que no encuentren este capítulo Lo voy a empezar a buscar El próximo capítulo Y De esa manera Tener todo lo necesario Oca, oca Eh, bueno Ahí van Salen algunos Son seis Perfecto Aquí vamos a succionar Todo esto Todo lo que haya No creo tener suficiente Plorts O popos Para conseguir El dinero suficiente Vamos a ver Probablemente sí Probablemente no Ahorita veremos Ok Ok Estos bastardos No sé por qué Están aventando Hacia afuera Por su comida Se me parece que están enojados Con algo Vamos a ver Tres mil seiscientos Probablemente sí Digo probablemente Muy probable Ustedes alimentense Que aquí Aquí estos ya se acabaron Acá estos weyes No me pueden decepcionar Estos siempre tienen Bastante Eh, bueno Ahí va Sé que me estoy Desviando Del objetivo Pero si no lo hago ahora Va a ser una friega Estar buscando El próximo capítulo Sobre todo Porque ya no me acuerdo Donde estaba todo Entonces es mejor Hacerlo de una vez Cuatro mil doscientos Me faltan quinientos monedas Sí se, sí se, sí Sí se logra Sí se logra Y Con los de cristal Se funciona todo Eh, tranquilo Y Los de miel Y hunter Que había poquito Porque Han estado tragándose Todos los hunter slimes Digo que con eso De ser suficiente Ok, ¿sí tengo Activado el micrófono? Sí, sí lo tengo Activado Perfecto Me han pasado Tantas veces Que no me di cuenta Que no estoy grabando Y me harto Yo solo de Dejar capítulos Completamente vacíos De sonido Que se vuelve Digo, pasan cosillas Pero pues me aburre Uh, con madre Perfecto Tengo el dinero suficiente Vamos a comprar El El treasure cracker Treasure cracker Cuatro quinientos Vámonos Ahora sí No me acuerdo Como quiera Donde están los primeros tesoros Pero No me acuerdo Uno que estaba Por el tabi gordo Que estaba ahí De volada Subiendo a la izquierda Hay uno a la derecha Donde vamos a llegar ahorita Y dando media vuelta Había otro De los demás Y no tengo ni idea Donde están Ok, aquí hay uno Eso sí me acuerdo Aquí recibimos Un Un coral grass patch Es un gadget Que tenemos que construir Con el fabricador ¡Ah! ¡Una madre! ¡Sácate! ¡Uuuh! ¡Adiós! 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 Se me hace que sí voy a tener Que comprar el agua Porque Escuché uno más Ah, sí De hecho escucho El ruido de miedo No Ya están todos bien Perfecto Ahora sí Yo me acuerdo ¡Uuuh! Aquí está otro Perfecto Un árbol de esponja Otro ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Adiós! ¡Ah! Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Adiós! A ver si Vámonos a Ok, vamos al Moss Blanket A la colcha De musco Vamos a ver A la derecha Está la puerta Eso sí recuerdo Voy a ver si Había otro tesoro Por ahí Que no Esa sería la parte Importante recordar Si hay o no hay Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Uy! ¡Ah! Ok, ya estoy aquí Me acuerdo No, no es cierto No me acuerdo Pero Según yo Había algo aquí arriba Y No, no hay nada aquí ¿A qué lado? No hay nada Hay una gallina De ahí No hay nada Pero Entonces vamos Por el tesoro Aquí arriba Hay algo ¡Uh! Bueno Hay otro tesoro Más difícil de abrir Entonces ¡Ah! Otro objetivo Vamos a ver Si por aquí abajo Hay algo ¡Nup! ¡Nare de nare! De este lado ¡Nup! Tampoco Bueno, a ver si vamos A la puerta Estoy teniendo cuidado De que los boom Slimes No vayan a tronar Y empezar a madrearme Por ahí Esa música Me recuerda a Minecraft Más o menos A ver ¿Esa caja qué onda? Voy por ahí ¡Uh! ¡Qué morero! Reviéntate Ne X A la llave ¡Averte Sésamo! Y Estamos Un lugar bonito Ok Ese es un Florp Supongo que es un slime Y de este lado Hay una puerta So Foco rosa Con rosa Slime rosa Rosa Y Este güey No tiene nada Ok Bien sencillo Pozo muy sencillísimo De resolver Tengo que traer Plorts Por lo que veo Voy a conseguir Plorts aquí afuera Pero necesito Vamos a ver ¿Qué hay? Debe de haber varios Son Dos Cuatro Seis slimes Que debo conseguir Ya porque el pink slime Que es el séptimo Ya está en su lugar Entonces ya no debería Va a ser falla Aquí creo que veo Un Tabby Entonces es un Tabby Aquí veo unos ojos Este es un boom slime Tabby boom Fosfor Tres Roca Cuatro No es cierto Que es este Si es roca Si es roca Aquí afuera Y es Supongo que es verde Es verdad Cinco Y este Tiene cara de ser Honey Seis Ok ya sé Que son seis Aquí afuera Según yo Bueno Ventu Porque voy a necesitar Un boom slime Verduras también Porque necesito Un rock ¿Qué es este? Este es el Tabby Perfecto Ok Bueno Entonces tú Alimentate Aquí está el boom El rosa El rosa No me sirve El boom si me sirve Sácate tú Y Por acá Había un roca Que se lo voy a alimentar Con esta Ya se tuve que había roca Puzzle No me sirven Un rustro viejo Eh ¿Dónde está la roca? Yo sé Yo estoy segurísimo Que hay rocas Aquí Puede ser que Ya no estén Eso significa Que cayó un rosa Nada que ver Te ocupo Tesoro Por favor Alguien del Alguien que le dé Seguimiento A todos los que estoy Encontrando Porque no estoy Tomando nota Ni madre Sigo jugando Como loco Eh Que pedo Y ahora Porque está lleno De tabis Aquí Yo estoy con Que había más Bueno Miel 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 ¿Qué come miel? Fruta Tengo fruta No tengo frutas Ah Acá hay fruta A ver Miel 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 Un roca ¿Dónde están Los de roca? ¿A poco no hay roca? ¿Por qué no hay roca? Debe de roca Vamos para allá Vamos a ver Por aquí Ese ya lo leí Según yo Ah sí Ese es que habla Del amor No Nada Se escucha como Un ¿Cómo se llama? Un tar Uh Aquí está el roca Le meto todo eso Yo como quien No me hace un puesto Ok Ya tengo cuatro Me faltaría el El de radiación Y el otro era El fósforo Pero el fósforo es la noche Entonces no va a salir nada Y radiación Según yo No hay aquí Entonces de nada Sirve estar aquí A esta hora Ok Según yo Este es el camino De regreso Allá en azul Que tampoco puedo abrir Vamos por aquí Ah Zancudo Sube 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 Eso Nada Ay Ay Quiénse Ah Me están picando los zancudos Qué pedo Ah No Qué pedo Qué pedo Qué pedo No Ah Qué es eso Chica de madre Déjense ustedes Largo 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 Ajá Largo Ay perdí el de roca Qué pedo En qué momento Perdí roca Bueno Conseguí jalea real Y miel Silvestre Bueno Bueno Voy a dejar esto Ya en la Que aquí Boom Eso no hay problema Ya puedo conseguir rápido Ah Qué tontería Aquí cae Uh A huevo Este Este que me va a dar Ah Otro De Ah Otra decoración Permítanme Bueno Ah Lo manches Me están atacando Los insectos Bien cabrón Ah Bueno Continuos Ok Tengo que regresar al rancho Dejar esto Ah Shit Bueno Le perdí un honey Y un tabby Que el tabby debí irlo Aventado Ah Cómo me quedo Bueno Bueno La ventaja es que puedo ir Puedo ir por los otros dos Que es el Boom Slime Fosfor Red Todo está allá en el rancho Entonces no va a haber problema Ahorita regreso con eso Y Podemos abrir la puerta Si es el siguiente nivel Ahora Mi pregunta sería Debo de terminar de explorar El Moss Blanket Bueno Todo esto Perdón Sube 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 Y Faltan los cuatro Que ya sé ¿Cuáles son? Vámonos Explorar 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 Me estoy arrepintiendo Siento que estoy avanzando Demasiado rápido Por el mundo Y todavía no he terminado De ver nada Ok Ya sé Primero No me acuerdo Si abrí el Fosfor Que estaba Allá abajo Es un Yo sí Así que Voy a alimentarlo Bueno Si todavía está Voy a alimentarlo Si hay otra azul Pero si Pasa por aquí Entonces no hay problema Si no se me va a perder Y déjate caer aquí Y corre Ah mira si había falsforse aquí Ah Está bien Ahorita llego Regreso ya Con todo eso Un momento de batalla Ok Comenzón 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 Maldito San Q2 ¿Qué me voy a dejar ¿Qué me voy a jacar aquí? Y La respuesta es Sí Ya lo he abierto Pero hay un Sobrequitamiento Perfecto Un slime lamp Que no tengo Ni madres Otra lámpara decorativa ¿Qué pedo? Sácate gallina Un único malo Se voy a tener que enfrentarme A los de roca Que están aquí Ah pero son pink Sobre Salímente Coman gordos La madre Ay güey Guapa O sea Si ya los hice buenos ¿Por qué me siguen atacando? Oh Con madre Bueno hay otra puerta Pero no la vi No sabía por qué No tenía ni cómo Para empezar Y esto es Ah Se me acabó el tiempo Pero Permíteme Me voy a llevar esto Spire Steam Si lo buscas Encontrar algo maravilloso Nada pues Con madre No No Eso no Eso no Eso no Comete eso Ah Deja de pegarme Si por si son agresivos Solos Ya ya Ahora le alimentes Allá Que vamos por aquí Vamos por este lado Que el ranch Está más cerca Por acá Vamos por este lado Vamos por este lado Estos ingredientes Estos ingredientes Bueno tengo que alimentar gente Hay que aprovechar la vuelta Ya que estamos aquí Estos ya tienen hambre Bueno no tienen hambre Estamos aquí Ya no tienen comida A la madre Ya ven 44 popos Con madre La ventaja De tener Alimentarlos Con lo que les gusta Aquí Los onions Me los voy a llevar Son siete A ver si coman Y el resto de zanahorias Hay que guardar Y el resto de zanahorias Eso lo voy a poner aquí Perfecto Ahora si ya Vamos a seguir El camino Debe de haber aquí Unos heartbeats Ya listos Para cosechar 15 heartbeats Perfecto Y estos son Para ustedes Chiquitines Según yo Estos dos No deben saber Ah si los ocado Casi salieron ya Que esto Nomás había sacado Tres Nos quedan doce Estos son para ustedes Ahora si Vámonos A Aquí tengo que checar Las gallinas también Porque hay bastantes gallinas Ya Los ingredientes Ah Que guay La bomba Si es cierto La puse el capítulo pasado Ya me pasaron 20 minutos Tengo que ir por ahí Y según yo Deben aparecer Los ingredientes Aquí está Así Spiral Wild honey Royal jelly Ok Perfecto Que puedo hacer Según yo Compré algo Ah si la bomba Esto ya lo hice Este Necesito Pink blurt Más Y creo que tengo Disciente dinero Para comprar el siguiente El que es El nomás Dese Pierry Si también Este hay que comprarlo Ok Perfecto Ah Ah si es cierto Todavía no he abierto Esa parte del rancho También Chin Teos Bueno ya son más cosas Para hacer Timis Ah si Pendientes 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 Vamos a terminar el capítulo Con una bella Una bella Postal de la luna Pinche lunata Como siempre Timis Les agradezco mucho por ver el canal Muy bien ver los videos Espero que les sigan gustando Ya saben Están suscritos al canal No olviden suscribirse Para que les lleguen las notificaciones De los nuevos videos Denle click en la campanita En la pantalla principal del canal Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima Bye bye